Dime tú si sí o si no Y que siempre me metiste Que ya todo se acabó Que de estar triste Que no hay nada entre nosotros Que la luna se ha apagado Ya no tengo miedo a estar sin ti No quiero más intentos de seguir Alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos Todo acaba porque sí Porque todo en esta tierra tiene fin Dime si tengo razón Y mire por donde vine Ah Dime tú si sí o si no Quiero ver como lo dices Que me sangre el corazón Quiero que me lo expliques Y mirándome a los ojos Y que todo se acabó Ya no tengo miedo a estar sin ti No quiero más intentos de seguir Alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos Todo acaba porque sí Porque todo en esta tierra tiene fin Y ya no tengo miedo a estar sin ti No quiero más intentos de seguir Y ahora canto esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos Y después de tanto tiempo de querernos Todo acaba porque sí Porque todo en esta tierra tiene fin Dime si tengo razón Y donde vine Dime tú si sí o si no Y donde vine Y donde vine ¿Vaye? Dime tú si sí o si no Dime túSA Dime tú si sí o si no